No tengas temor, nadie de decirte tu sino mejor Esta raya te acusa de caprichosa Dice que tus caprichos pueden perderte Que no escuches razones a la orgullosa Ya un cariño le impones pena de muerte Y también dice, y también dice Que no se arrojó calma, que no sea libre Escucha, Rocío De tu abrachada, el lluvio de tu cerebro Me llegue a conocer Aquí te aconseja el mar Y has cambiado de vereda Quiero a Dios que con el tiempo Encuentres la buena senda El cariño verdadero No tiene más que un camino Y en él no se pierde nadie Cuánto le di al cariño Al cariño que te confía No tiene razón de ser Quiere que no sea alegría Por su idioma que quiere Yo no quiero que sufra por mi santo amor Ni que enferme de celos Ni de aprensiones Ni que se queden ciegos Tu pobre santo De la sal de la vía Viendo visiones Y que yo ten reflexión No buscas tu permisión No mire, dormiste con manía Hacer mal de tu porfía Mucho orgullo te gastas Con mi persona Hacer mal de tu porfía Y que yo ten reflexión No te pongas orgullo te gastas La vecina de mi cuerpo Y hay muchas flores bonitas Con los caros jardinados Que ves barquilla Que volvá Y miedo al rato No temar La vecina de mi cuerpo Y que yo ten reflexión Te abrazo En los caros jardinados Y que yo ten reflexión Y que yo ten reflexión Y que yo ten reflexión Y que yo ten reflexión